Hola, buenas tardes, damos inicio a este cuarto seminario web de la Comisión de Endoscopía Flexible, que va a tratar sobre el tratamiento integral de las complicaciones de la pancreatitis aguda biliar. Contamos para el desarrollo del mismo con dos invitados de primer nivel, el doctor Michel Cajalés de Estados Unidos, que ya es un amigo de la casa, y el doctor Oscar Maza de Buenos Aires. Van a ver también dos presentaciones de casos a cargo de los doctores Francisco Aguilar y Javier Sánchez Alipio, ambos integrantes de la Comisión de Endoscopía Flexible, y van a coordinar este seminario los doctores Juan Lamott, cirujano endoscopista de Neuquén, y el doctor Hugo Imoff, cirujano endoscopista de Santa Fe. Bienvenidos a todos, los dejo con Juan que les va a contar cómo va a ser la dinámica de este seminario web. Bueno, buenas tardes, y como bien les dijo Sandra, primero darle la bienvenida a estos invitados internacionales que tenemos, al doctor Michel Cajalés, que es profesor de medicina, director médico de gastroenterología y jefe del servicio de endoscopía, Robert Wood Johnson, y el doctor Oscar Maza, jefe del servicio de cirugía patroviropanolítica del hospital italiano de Buenos Aires. Es un placer para nosotros recibirlos, este tema, esta temática que nosotros tenemos para desarrollar realmente nos parece interesante, complementa mucho al cirujano endoscopista, al endoscopista que está todo el tiempo viendo patologías de complicaciones en relación a las pancreatitis agudas y sus complicaciones tardías, y por supuesto, el rol importantísimo que tiene el especialista de cirujano HPV, la resolución de esas complicaciones también. Así que, saludar también a nuestros tres colegas que están con nosotros en el dominar también, el doctor Wimov, el cirujano endoscopista y econdoscopista de Santa Fe, y bueno, Francisco Ailar, endoscopista biliar también, y el doctor Sánchez Salipio, endoscopista biliar también, que van a hacer la presentación de los casos clínicos, esperemos que pasemos una tarde amena y podamos desarrollar este tema. Le vamos a dar ingreso al al doctor Michel Cajalet, que va a dar su presentación. Muchas gracias. Entonces, es un placer estar aquí con todos mis amigos de Argentina y de hablar sobre alternativas actuales en el tratamiento endoscópico de las complicaciones de la pancreatitis. Entonces, es importante dar algunas definiciones sobre exactamente qué significa tener pancreatitis aguda y qué tipo de pancreatitis son las más peligrosas. Hablar de los prerequisitos endoscópicos para drenar este tipo de colección, las técnicas, cuáles son las datas que tenemos y concluir. Es importante, cuando uno está mirando el escáner abdominal, de entender exactamente la manera de cuantificar cómo mala la pancreatitis. Entonces, dependiente del aspecto del escáner, uno puede dar diferentes puntos. El más punto que el paciente tiene relacionado a la inflamación o relacionado a la necrosis, lo que pasa es que más existe el riesgo de tener movilidades y crecer la probabilidad de mortalidad. En 2008, había un meeting súper importante en Atlanta para redefinir los diferentes aspectos de la pancreatitis y exactamente incluir termos nuevos que no existían antes. Introducieron el termos de pancreatitis con colección aguda, peripancrática. Introducieron y redefinieron cuál es el sudoquiste. Introducieron la colección post-necrótica. Introducieron también, después de este, la World of Necrosis. Eso es algo muy importante porque ese termo fue algo que necesitaba ser definido durante la clasificación de Atlanta Nueva. Y entonces, cuando uno está mirando a los diferentes tipos de colección, hay la colección aquí, peripancrática, aguda. Aquí tenemos la colección post-necrótica. Aquí tenemos una colección World of Necrosis que está bien organizada y el contenido es muy sólido. Y aquí tenemos el sudoquiste. Podemos ver la comunicación con el conducto pancrático en este caso. La diferencia entre la necrosis entre la necrosis y el sudoquiste es que el contenido es más líquido en el sudoquiste. Uno puede utilizar, por ejemplo, la resonancia magnética con secretina para ver si entonces, en este caso podemos verlo, hay comunicación con el conducto pancrático. ¿Cuáles son los requisitos para drenar? Es importante tener un mapa, como por ejemplo un escáner o una resonancia magnética. Mandar al paciente al lugar donde hay training, hay experiencias en experiencia en drenaje endoscópico o ecoendoscópico. Tener un apoyo multidisciplinario es importante, tener sublijanos, radiologista intervencional a su lado y claramente todo este tipo de casos tenemos que hacerlo con anestesia general. La técnica es de utilizar instrumentos con canal operador grande que nos permita poner prostesis, antibióticos profilácticos, CO2 para reducir el barrotroma durante el drenaje, utilizar guía de 35 para crear una fístula con un cátete de hidratación, un balón o un cistótomo. Drenar con doble pictero un LAMS y no tenemos que olvidar el conducto pancrático con las fístulas pancráticas claramente. Entonces, ¿cuál es la colección que tenemos que drenar? La que tiene síntomas, la colección con complicaciones, por ejemplo, que tiene infección, obstrucción biliar, obstrucción yodenal, que tiene fístulización. El tamaño solamente no es una indicación formal de drenaje, pero un sudoquiste que está creciendo en tamaño es algo que tenemos que pensar a drenar porque lo que va a pasar es que el más grande que es, él puede dar problemas con, por ejemplo, creer fístulización a través de vasos. El paciente va a tener sudoanebrismo y morir de hemorragia digestiva tremenda. Aquí tenemos el primer estudio que ha comparado el drenaje del sudoquiste entre la técnica endoscópica la técnica de cirugía, aquí, y podemos ver que la diferencia fue reducción de la estancia en el hospital y claramente reducción del costo. Es importante cuando uno está utilizando el ecoendoscopio, pensar a hacer un examen completo para ver si hay vasos que están en el camino del drenaje. Entonces, ahora todos los endoscopistas están tratando de ofrecer un drenaje de las colecciones utilizando la técnica ecoendoscópica y podemos ver que eso ha permitido de reducir las complicaciones y incrementar el éxito. Cuando uno está hablando de necrosectomía es algo diferente. La necrosectomía verdaderamente es de creer un abierto a través del estómago que va a permitir de sacar toda la necrosis y la infección. Es algo que necesita mucho, mucho dedicación de parte del paciente y también de parte del endoscopista. Necesita una ventana, muchas sesiones, poner una sonda nanocística, antibioterapia, aceptar que la patología de pancreatitis con necrosis tiene muchas complicaciones y ser capaz de enfrentar este tipo de complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Oclusión de los test, infección, hemorragia, migración de las prostesis y las complicaciones puede ser entre 5 a 35 por ciento. ¿Cuáles son los datos? Esos no son los datos antes de la aparición de los test de aposición. Cuando uno está mirando los datos se da cuenta que entonces el éxito está muy variable. es entre 60 a 95 por ciento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de centros que tiene o no tiene experiencia. Entonces estamos hablando de un principio muy importante. Tenemos que mandar este tipo de paciente a instituciones capaces de encargarse de este tipo de paciente. Es algo crucial de hacerlo porque en estos lugares están capaces de drenar los pacientes y de entender la enfermedad y de ser capaces de afrontar cualquier complicaciones. Aquí tenemos un trial muy importante que ha acaparado para primera vez el de drenaje con necrosectomía endoscópico a la técnica de cirugía. Y nos da cuenta que no solamente había una tormenta aquí de citoquina cuando uno está en la cirugía, pero también había menos morbilidades y menos mortalidades cuando uno está comparado a la endoscopía a la cirugía. Y apareció finalmente el concepto de trabajar sin entrar adentro del peritoneo. Yo no voy a hablar de eso, voy a dejar a mi colega cirúrgico de hablar de este. Aquí tenemos un otro trial muy importante que empezaba a incluir algunos pacientes que recibí el estén de aposición y nos da cuenta cuando uno está haciendo este trial comparado la técnica step up de cirugía a la técnica endoscópica, que hay menos fístulas pancráticas y menos extensión en el grupo endoscópico. Y verdaderamente este concepto de reducir las fístulas pancráticas es algo importante que la endoscopía ofrece. Estamos aquí al frente de un vídeo de la técnica endoscópica antes la aparición de los stents de plástico. No sé por qué no está funcionando aquí. Aquí sí funcionando ahora. Y nos da cuenta verdaderamente que esa técnica. Necesitaba trabajar con mucha dilatación porque los stents plásticos no permiten verdaderamente una ventana. Permite solamente de quedar la comunicación posible y más fácil entre la la necrosis y el estómago. Pero verdaderamente no te da una ventana abierta de manera constante. Necesitamos dilatar para entrar. Técnica buena pero que toma un poquito de tiempo. En 2008, antes de ir a New Orleans, describí una técnica muy interesante de utilizar las prótesis del esófago corta cubierta. Y entonces decidimos de hacer el primer trial en Estados Unidos y publiquemos este trial aquí en Nueva York con 88% de éxito. Utilizamos los stents metálicos cubiertos cortos del esófago para ofrecer este drenaje. A esta época el stent de aposición no existaba. Apareció literalmente un año más tarde. Y aquí tenemos los primeros estudios comparados a la cirugía. A la endoscopía con más y más pacientes que tiene el stent de aposición. En este caso fue la cirugía minimally invasive. No estamos hablando de cirugía con abierto del peritónico. Y entonces nos da cuenta una otra vez que eso va a permitir de reducir no solamente las sesiones que necesitamos y también las las morbidades relacionadas a cuando fístula hay y la estencia en el hospital. Aquí tenemos un caso muy complicado de un paciente que ha recibido un drenaje en un hospital que no tiene mucha experiencia con las necrosis pero no funcionaba. Regresaba en nuestro hospital con una infección tremenda, sepsis, instable. Podemos ver aquí una bola de aire del tratamiento y claramente la decisión fue de ofrecer un drenaje con el stent de aposición. En este caso lo que hicimos fue de acceder la colección retrogástrica con ecoendoscopía. A esta época no tuvimos el stent de aposición la versión con la coterie. Necesitamos hacer primero un acceso con un sistótomo. Después de tener acceso podemos poner el stent de aposición. Ahora podemos utilizar el stent de aposición con coterie, hot access, que permite directamente entrar en la colección de entrar en la colección más fácilmente. Aquí estamos en la colección y aquí en el estómago y tenemos un drenaje tremendo. En este paciente hicimos tres sesiones de necrosisectomía pero verdaderamente no fue suficiente. Decidimos de poner un otro stent de aposición un poquito más abajo en la región prepilórica y eso nos permitía tener dos accesos que va a permitir no solamente de sacar más necrosis pero también de limpiar poniendo una sonda nasocística que va a permitir de verdaderamente facilitar la salida de todas las necrosis en este paciente. Cuando uno está hablando del tipo de drenaje la pregunta la más importante es ¿Necesitamos verdaderamente adoptar los stents metálicos o quedarnos con los stents plásticos? Porque son más baratos. Aquí con la meta-análisis claramente el éxito es más importante con los stents metálicos. tenemos menos efectos secundarios con los stents metálicos. La única diferencia es con los pseudoquistes. Verdaderamente no hay mucha diferencia pero cuando uno está mirando específicamente a necrosis o a todas las colecciones los stents metálicos especialmente de aposición son más eficientes para ofrecer drenaje. Entonces cuando uno está hablando de comparar los dos tipos de stents, los LAMS, los stents de aposición permiten un drenaje más rápido, más fácil, son más grandes, abre una ventana a través de la pared del estómago facilita la sección próxima y a menos migración. Los stents plásticos son más baratos, no hay hemorragia si está en contacto con los stents con la pared de la necrosis. Permite de acceder a la colección más profunda, podemos dejarlos adentro de la colección especialmente cuando el paciente está a punto de comer y tiene que ir a la casa sacamos los stents de aposición, ponemos los stents plásticos y mandamos al paciente a la casa se llama PAKENGO. En nuestro hospital todos los pancreatitis son admitidos en el servicio de medicina tenemos una consulta con los cirujanos para la colestectomía en el futuro o si tenemos complicaciones como por ejemplo un necrosis diodenal con isquemia o algo como eso. Todos los pacientes reciben una nutrición enteral con sonda, naso jejunal o con gastrostomía con extensión jejunal si el paciente necesita una nutrición enteral para mucho tiempo. Ponemos stent plástico para los sudokistes simples, ponemos un stent de plástico en el conducto pancrático para la astenosis o las fístulas, ponemos a través de los LAM, especialmente si el paciente tiene que regresar a casa mucho píctel de plástico para evitar el contacto contra la extremidad del stent metálico en la pared del sudokiste. Cada 48 horas ofrecemos una necrotectomía, entonces lo hacemos el lunes, el miércoles y el viernes en una zona típica. Aquí tenemos el algoritmo que utilizamos en mi institución, los stent plásticos para los sudokistes, los LASM para los sudokistes complejos o los World of Necrosis. Entonces ofrecemos una necrotectomía directa para los pacientes que tienen una colección que está en el pelvi, ofrecemos un drenaje percutánea con necrotectomía directa utilizando la técnica de Clodo Navarrete. Las instituciones que ofrecen un video assisted drenaje eritoperitoneal la ofrecen pero a nuestros cirujanos no les gusta mucho, entonces todas nuestras colecciones pélvicas lo hacemos utilizando la técnica de Clodo Navarrete. Conclusión, el drenaje endoscópico y la colección peripancrática son saludables y posibles en manos expertos. El éxito depende de la selección de pacientes y de seleccionar los devices de manera apropiada. Es importante recordar que los nuevos accesorios como el LAMS no reemplazan la densidad del endoscopista. Sudokiste utiliza los stent plásticos, World of Necrosis, necrotectomía a través de una stent-up posición. No olvides el conducto de pacientes y ser muy agresivo con la nutrición anterior. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Michelle. Con placer. Michelle, muchas gracias, fantástica la presentación, te agradecemos muchísimo. Gracias. Te quería hacer algunos comentarios y algunas preguntas. Sí. Primero, ¿es indispensable la endosonografía para hacer un drenaje de una colección con necrosis e infección? La primera. Según, porque en Argentina no todos los centros lo tienen. Segundo, el trabajo en equipo multidisciplinario es fundamental. Y yo te quería preguntar en tu experiencia, ¿cuál de estos pacientes con necrosis infectada pancreática envías directamente a cirugía? ¿O en qué momento del step-up va a llamarlo, por ejemplo, al doctor Massa, que es el cirujano que va a dar la charla para hacer el tratamiento? Y como aprendimos en cirugía siempre el debridamiento de las necrosis, lo hacíamos con maniobras romas para evitar fundamentalmente los sangrados. ¿Cuál es tu instrumental de elección para hacer la necroceptomía a través del axios, por ejemplo? Es decir, te hice varias preguntas, unas mezcolanzas, pero en realidad me gustaría que nos cuentes un poco eso debido a la realidad que tenemos en Latinoamérica. Sí. La primera pregunta es que la ecoendoscopía verdaderamente te ayuda especialmente con la colección más complicada. La colección que tiene un acceso endoscópico que está en un lugar que no te gusta. Por ejemplo, en el escáner te da cuenta que no hay mucha posición entre la colección y la pared del estómago. En los casos donde, por ejemplo, hay vasos. Entonces, en estos casos, claramente la ecoendoscopía va a ayudarte mucho. La mayoría de los casos cuando la colección es tremenda, muy grande y tiene un escáner, no lo necesitas. Pero hay el caso de este paciente sobre 10, donde no hay aposición, donde hay várices, donde hay coagulopatía, donde hay problemas, por ejemplo, con anatomía alterada. En estos pacientes verdaderamente la ecoendoscopía va a ayudarte. Entonces, si la tiene, es bueno. Si no la tiene, necesita un escáner muy bueno y asegurar que hay una aposición. Es para primero. La segunda pregunta es muy importante de trabajar de manera colegial en la institución. Porque la patología de pancreatitis con necrosis es una patología muy difícil. Entonces, tener amigos con los cirujanos y amigos con los radiologistas es importante. Porque a cualquier momento puede tomar el teléfono y llamar a la radiologista para decir, mira, este paciente tiene un solo analismo, necesito una embolización, pero ahora. En mi institución, nuestros cirujanos no les gusta la pancreatitis, los que son cirujanos de trauma. Entonces, solamente quería intervenir cuando el paciente tiene, por ejemplo, un necrosis del intestino. Tuvimos un paciente que tenía un paciente tremendo y tenía una circulación del intestino delgado, pero horrible. Estaba con vasculopatia, fumada mucho, no sé qué. Y después de todas estas cuatro semanas de drenar sus conexiones, la paciente developaba un necrosis intestinal. En este caso, verdaderamente, esa es la única manera de salvar la vida del paciente fue ofrecerle una cirugía. Y hay otro paciente donde la conexión, por ejemplo, está muy profunda en el pelvis y va a atacar el colon. Y tuvimos paciente que tuvimos una inflamación con necrosis secundaria del colon. En estos pacientes, los cirujanos van a intervenir. Pero lo que tenemos ahora como experiencia es que con los axios, si ofrece una sesión cada dos días, después de dos a tres semanas, eso es como seis sesiones a ocho sesiones, por ejemplo, el paciente va a mejorarse. Entonces, necesita verdaderamente tener dedicación. Y tengo un ejemplo muy importante. Este viernes estaba con mi fero nuevo y estuvimos haciendo una necrosisectomía juntos. Y mi fero llegó en la necrosis y estaba, ah, hay demasiado, ponemos una sonda natocística y ya nos vamos. Dice, no, 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 no. Tienes que tener fe. Y eso fue el tamaño de la necrosis que sacamos. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve. Esto necesita fe. Esto es la única manera de sacar tantos necrosis. Obvio. Hay que trabajar, hay que ser proactivo en esto. Estos pacientes requieren estar encima permanentemente y, como vos decís, cada 48 horas hacer necrosectomías, lavados, bueno, dejar sondas de lavado y todo eso. ¿Y cuál es el instrumental endoscópico que más utilizas para hacer la necrosectomía? El básquet. El básquet. El básquet es maravilloso porque te permite de jugar acerca de la necrosis, tomar un pedacito cuando no puede tomarla de manera entera. Toma un pedacito. Y el otro, el dientes de ratón. Eso ayuda mucho cuando es muy duro. Cuando la necrosis es muy duro, el dientes de ratón. La ansa ayuda, pero desafortunadamente corta pedacitos. ¿Ok? Y cuando hay demasiado, demasiado necrosis, es importante utilizar el peroxigen de oxígeno. Ok. Un dilución del 10%. Esto te permite también limpiar más. Perfecto. ¿Y dejas doble pigtail siempre dentro del axio? Sí, porque mi, mi, verdaderamente mi ansiedad es las pacientes cuando la, 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 la pared se colapsa y está en contacto con el LAMS. Eso puede dar riesgo de hemorragia importante. Entonces, es súper importante en los pacientes cuando la calicción está mejorando, especialmente cuando está mejorando, de poner doble pigtail a través. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de uno de los integrantes de la comisión. Pregunta si, Marcelo Ponce de San Juan, pregunta si colocando el estén de oposición maneja el paciente ambulatorio o lo maneja en internación. Sí. Cuando el paciente tiene sepsis, lo mejor, lo quedamos en el hospital. Solamente cuando no hay más sepsis y que, y la calicción parece más controlada, el paciente tiene al menos una nutrición enteral, con un sonda o una gastroestomía con exceso regional, estos son pacientes que van a regresar a la casa. Pero ponemos muchos pigtails y va a la casa, pack and go. Bueno, pasemos ahora al doctor Oscar Maza, por favor. Muchas gracias Oscar por la presentación y bueno, te escuchamos. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a Michel por una excelente puesta al día de lo que es realmente hoy el manejo moderno de la necrosis. Yo voy a ir un poquito más atrás y voy a hablar de algo que a mí me gusta mucho, que es la fisiopatología, la pancreatitis y el cómo y cuándo interactuar con los pacientes. Acuérdense que hay muchos consensos en pancreatitis aguda y la mayoría de estos consensos fueron para definir nomenclatura. Es muy difícil consensuar conductas, más bien ponerse de acuerdo por lo menos cuando tenemos una mesa de discusión, qué es lo que estamos tratando y cómo entendemos a la pancreatitis. Porque el resto va a depender de la experiencia de cada grupo, como dijo bien Michel, el algoritmo y la forma de manejar cada paciente, que son extremadamente complejos. Lo que sí tenemos que entender es que esto se hace historia, cuando uno trataba de correlacionar el daño local con la gravedad de la pancreatitis. Y también es historia lo que es los scores. Acuérdense que todos los scores pronósticos trataban de hablar de cómo predecir que un paciente que está bien hoy dentro de 48 horas va a estar más grave. Y después de a poco empezó a ponerse de moda ya, no el pronóstico, sino el diagnóstico grave. Les pido perdón por mis perros, pero son unos demonios incontrolables. Los scores de injuria, de injuria sistémica, tanto el Apache como el SOFA, están más acorde a lo que es entender hoy, en el siglo XXI, cómo se entiende a un paciente grave. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a entender? Que la persistencia o la presencia de fase orgánica o de función orgánica es realmente lo que va a condicionar la gravedad del paciente. Nosotros podemos tener pacientes con infección, pero sin compromiso sistémico. Esos pacientes andan bien y nos dan tiempo de hacer cualquier tipo de maniobra, nos dan tiempo de intentar con los percutáneos, de no hacer nada, de poner antibióticos. Pero en la medida que la fase orgánica se va instalando, se transforma en persistente y afecta a muchos órganos, esos pacientes son los que realmente van a terminar falleciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender hoy? Que hay dos fases clínicas en la pancreatitis aguda y que estas frases no están necesariamente relacionadas. La primera fase clínica es una fase mediada por inflamación y la segunda fase clínica es una fase mediada por el daño de la pancreatitis localmente y todas las complicaciones que empiezan a aparecer como consecuencia de ese daño local. Entonces, vamos a ver un poquitito cómo es que uno espera la gravedad de la pancreatitis y cómo espera uno la evolución de los pacientes para entender después cómo tenemos que actuar. Lo primero que tenemos que saber es esto que ya dijimos recién. La extensión de la necrosis no tiene que ver muchas veces con la fase orgánica. Podemos tener mayor o menor infección de componente necrótico, pancrático o peripancrático, pero no necesariamente va a haber una relación entre la necrosis y la fase sistémica o la gravedad. Lo segundo es que cuando hay fase persistente o esa necrosis se sobreinfecta, es cuando aparece la gravedad. Entonces, tenemos dos grupos ahí de pacientes graves. Los pacientes que tienen fase orgánica persistente o aquellos pacientes en los cuales la infección le produce un cambio de cuadro. Muchas veces la fase orgánica puede ser como consecuencia de una infección, pero están disociadas. Nosotros tenemos pacientes con fase orgánica inicial sin infección y tenemos pacientes con infección sin fase orgánica. Y de esto surge la mortalidad. Tercero, la fase orgánica, cuanto más precoce es, más grave es. Y acá tiene que ver seguramente todo un mecanismo idiosincrático de cada paciente de cómo responde su sistema inmunológico ante el injuno. Tenemos un paciente que sobre reacciona a una pancreatitis aguda con una fase orgánica inicial y ese paciente tiene un precondicionamiento a una respuesta inflamatoria magnificada y a una disfunción precoz y seguramente más mortalidad. Y generalmente la tardía se hace una fase orgánica secundaria en infección. Entonces, ya tenemos otro condicionante que puede explicar diferencias. Lo que sí tenemos que ver es que cuando coexiste la fase orgánica en la infección la mortalidad es elevada. Entonces, ¿cómo nos paramos frente a un paciente? Tenemos que entender que la pancreatitis es dinámica y ese dinamismo es tanto local como sistémico. Tenemos que ver que la aparición de fase orgánica condiciona mortalidad y tenemos que ver que la infección muchas veces condiciona tratamientos específicos por la infección. Entonces, haciendo un rompecabezas, un malabarismo en estas fases evolutivas podemos sacar el tratamiento. Entonces, acuérdense siempre de esto. La pancreatitis tiene una fase inicial que es el primer impacto y esa fase inicial está fundamentalmente mediada por citoquinas y tiene una fase secundaria que es lo que condiciona la permeabilidad de la barra intestinal, la vasoconstricción pancreática, la necrosis y finalmente la sobreinfección de la necrosis. Es muy fácil ponerlo en un cuadro, pero no es tan fácil cuando tenemos un paciente enfrente ver qué estamos tratando en ese paciente. Esto es lo que yo siempre llamo el timelapse pancrático, sería sacar fotografías en periodos distintos para ver cómo evoluciona este concepto dinámico. El concepto dinámico tiene, por supuesto, un componente local. En la primera semana las colecciones son bien difusas, en la tercera semana ya se empiezan a delimitar. Acá tenemos una sonda nasoenteral para alimentación en este paciente que no podía cumplir con sus rendimientos calóricos. En la quinta semana está todo muy organizado y el paciente se infectó y empezó con disfunción orgánica. Esa madrugada le pusimos un drenaje percutáneo. En la octava semana cambiamos el drenaje percutáneo por un estén de aposición retrogástrico para evitar la fístula externa. Y finalmente llevó tres meses todo el proceso cicatrizal hasta volver prácticamente casi a condiciones basales. Entonces, la pancreatitis aguda tiene un periodo lento de destrucción, no es lo mismo la necrosis al principio que a las cuatro semanas y tiene un periodo lento de resolución. No es lo mismo tratar la necrosis en la semana 2 que en la semana 6 o en la semana 8, donde ese periodo de necrosis prácticamente ya está delimitado y es mucho más fácil la remoción de los restos necróticos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esta primera etapa de la pancreatitis, la citoquina, no es quirúrgica. No hay ningún rol de cirujano cuando el paciente no se infecta, salvo descomprimir un abdomen con hipertensión endoluminal. Pero esto que queda tan claro hoy llevó mucha historia. Y la historia empezó con una carta del editor en el Lancet en 1963, para cuando ven que no todo lo que publica el Lancet es bueno, esto también se puede aplicar a las vacunas hoy en día, pero esta carta de un paciente donde se hablaba de la pancreatectomía total de urgencia en la pancreatitis aguda, fue una etapa de exorcismo, donde todo paciente que entraba con una pancreatitis grave en el hospital, en muchas salas de urgencia, eran sometidos a pancreatectomías totales o subtotales esa misma noche. Entonces, esto era literalmente correr el circo al bisturí. Después se empezó a ver que ya lo que había que tratar era la sepsis, y la sepsis sí amerita tratamiento, y también pasábamos por una etapa quirúrgica muy hegemónica, donde rápidamente los pacientes con infección eran llevados a quirófano, independientemente de la semana y la evolución en la que estaban. Así empezaron las técnicas cerradas, necrocectomía, la técnica necrocectomía cerrada pero con lavados contiguos, o la más famosa, la parostomía y resirugías programadas de Bradley, que llevaba al paciente con el abdomen abierto y contenido, cada 48 horas a quirófano. Y esto es un video prácticamente de archivo, esto ya en el hospital hace muchos años que no se hace, este es un video del año 2013, que fue la última necrocectomía abierta que hicimos en el hospital, y lo que hacíamos era tratar de extirpar el remanente infectado, ese tejido desvacularizado, por grandes incisiones, decolando la cavidad de los epiplones y llevando al paciente a una gran injuria quirúrgica para remover 50 o 100 gramos de tejido desvitalizado. No había mucha más experiencia en otras cosas y todavía pensamos que esto era el gol estándar y que esto salvaba al paciente. Pero el tratamiento quirúrgico tampoco era inocuo y tampoco era expeditivo. El pensamiento de bajo quirófano y lo resuelvo es un pensamiento mágico. La mayoría de los pacientes con el abdomen abierto y cerrado en el mismo procedimiento necesitaban reoperaciones, más de la mitad de los pacientes necesitaban más de un procedimiento quirúrgico y los días internacionales entre 40 y 60. O sea, una cirugía abierta no acorta los tiempos, por el contrario, muchas veces prolonga la injuria orgánica. Y vimos también que esta agresividad quirúrgica no era inocua, esto lo demuestra este trabajo holandés que demostró que operar pacientes en la primera quincena con falla multiorgánica produce 100% de mortalidad y operar pacientes con falla multiorgánica en el primer mes lleva 80% de mortalidad y que la mortalidad disminuye significativamente si uno opera a los pacientes después de 30 días de infección. El problema es cómo hacemos para postergar esta eventual cirugía y ahí empezó otra curva de aprendizaje que es la curva de lo mini-invasivo, donde uno empieza a ver cómo interactuar entre la injuria de la gravedad de la pancreatitis y la injuria de la gravedad del tratamiento quirúrgico y cómo disminuir por lo menos la injuria del cirujano. Entonces, para empezar a diferir las cirugías se empezaron a usar técnicas mini-invasivas. La primera que se utilizó, estas son también diapositivas que tienen que tener 7-8 años como mínimo, era el abordaje parcutáneo vigoroso con catéteres de bajo calibre, donde después se producía el recambio extraperitoneal que a través del recambio y dilatación se hacían necrosectomías más complejas con instrumentos romos, por vía muchas veces lumbar, extraperitoneal, donde inclusive poníamos trocares de la paroscopía para poder hacer una necrosectomía bajo visión directa con la combinación de uno o dos canales de trabajo. Y finalmente el paciente quedaba con grandes tubos de drenaje donde se hacían lavados y recambios para completar la necrosectomía. Esto todavía tiene un rol, pero a veces, muchas veces tiene un rol inicial y puede ser mejorado. Entonces, el step-up era básicamente eso, empezar con antibióticos, tratar de postergar los drenajes y cuando uno drenaba, tratar de hacer el abordaje mini-invasivo con dilataciones y eventualmente si fracasaba lo parcutáneo pasar a la cirugía de debridamiento. Esto demostró, sin dudas, un mejor outcome de todos estos pacientes graves con menos mortalidad y menos complicaciones civiles. Pero esto mini-invasivo evolucionó y el abordaje percutáneo, como ya recién lo dijo Michelle, también evolucionó. Y la técnica Navarrete nos ha traído muchas satisfacciones. Esto es el primer paciente que hicimos en el hospital hace ya por lo menos 5 o 6 años, donde por la vía lumbar, en vez de dilatar y poner un trocar de la paroscopía, ponemos una prótesis autoexpansible esofágica recubierta y eso nos permite trabajar al lado de la cama del paciente con sedación, con endoscopios flexibles, completando la necosectomía. Esto lo hemos presentado en el Congreso Mundial de la Especialidad, la primera experiencia que hicimos con nuestro grupo de cirugía percutánea y también hemos empezado a mejorar la técnica. Ustedes ven cómo es la secuencia, se drena, se dilata, se pone el catéter y a través del catéter ya se ponen los prótesis autoexpansibles recubiertas y se deja muchas veces por adentro un pigtail para el lavado continuo y para tratar de ir removiendo la necrosis. Así es como se ve esto por endoscópica y realmente la visión y la necrosisctomía roma se puede hacer con mucha tranquilidad los lavados y los drenajes sin tener que andar anestesiando al paciente para cada uno de estos procedimientos. ¿Qué hemos avanzado nosotros? A la técnica de Navarrete que también lo hemos hecho por vía transperitoneal, no solamente por vía lumbar. Y acá tenemos el paciente que tenía una gran necrosis en la cabeza de páncreas con fístula adrenal hacia esa cavidad y ese paciente fue solamente manejado con un estén con muchos lavados y después de dos meses al alta con la resolución del cuadro miren que la única secuela que le quedó al paciente es el sitio de apunción epigástrico. O sea, también se puede llegar a hacer por vía transperitoneal si uno tiene los cuidados de manejar los trayectos y esperar a quemaduras. Y también cambió el laboraje endoscópico como lo dijo Miser. Entonces, no es lo mismo el primer estudio que presentó Barron cuando hacía la dilatación y la colocación de pigtails y sondas nasoquísticas que entrar a la cavidad del quiste y hacer necrosectomías. La comparación que hace Barron de su propia serie cuando cambió de la dilatación a la necrosectomía transgástrica duplicó, triplicó el éxito del abordaje endoscópico. Este es un pequeño video nuestro donde muestra lo mismo que muestra Michelle que hoy en día el abordaje moderno endoscópico es en lo posible por este endoposición. Esto permite lo mismo que permite la técnica Navarrete pero por vía endoscópica. El paciente también puede ser sedado y puede ser reintervenido periódicamente por vía endoscópica hasta lograr una completa remoción de la necrosis por vía totalmente Roma y endoscópico. Entonces, también el abordaje laparoscópico vino a reemplazar al abordaje quirúrgico. Esto lo usábamos mucho antes nosotros. Esta es la publicación en la revista argentina de cirugía. Lo usábamos mucho para la world of necrosis sintomática no infectada. Hoy tendría un rol controversial este abordaje en caso de un paciente infectado pero todavía puede ser resolutivo para esas grandes colecciones de world of necrosis de 10, 12 centímetros de diámetro donde además al paciente hay que hacerle la colectectomía y uno quizás en una sola sesión pueda hacer la necrostectomía residual y después confeccionar una anastomosis muchas veces inflamación colónica aunque también se podría hacer un abordaje combinado transgástico. Esto realmente hoy en día está perdiendo un poco de lugar y son excepcionales los casos laparoscópicos porque la mayoría de estos pacientes se estamos manejando hoy por vía endoscópica. Y finalmente unas palabras más sobre si estos pacientes hay que tratarlos por vía percutánea o por vía endoscópica. Ya dijo algo Michel sobre los estudios comparativos y obviamente que si uno tiene necrosis tiene fístula y toda world of necrosis surge de una disrupción del paréntesis del pancreato. Entonces es lógico que si uno puede dirigir esas fístulas y el tubo digestivo va a ser mucho más fisiológico que dirigirlas al exterior y eso sería una gran ventaja del abordaje endoscópico. Pero es más importante cuando uno compara técnicas percutáneas de las endoscópicas comparar lo mismo. Porque yo no puedo comparar por vía percutánea una técnica con stent con dos catéteres de 8 puntos French y no puedo comparar una vía endoscópica con un doble píctel a una vía endoscópica con un stent de oposición. Entonces todo lo que produzca comunicaciones permeables de alto calibre que nos permitan hacer necrosectomías hoy es válido. Sea por vía percutánea o por vía endoscópica. ¿Sí? Y por último dos palabras sobre el step up durante mucho tiempo yo les contaba que la cirugía era urgente cuando un paciente estaba infectado. Los pacientes que hacían pirogenemia o domicultivos positivos eran operados directamente. El step up vino a poner un poco de manto frío a decir bueno, pará el paciente se infectó pongámosle antibiótico y vemos y si le ponemos antibióticos quizás demoramos el drenaje y podemos llegar más electivamente a un drenaje percutáneo y esto realmente era muy controvertido porque había grupos que eran muy agresivos con el drenaje percutáneo y otros que eran más contemporizadores y la política era que si uno demoraba el drenaje podía matar al paciente por la pérdida de la ventana terapéutica. Así llegó este famoso pointer que es un estudio que muchos estuvieron esperando mucho tiempo que es un estudio que fundamentalmente randomizó a los pacientes infectados a drenaje inmediato versus antibiótico y drenaje a demanda. Este estudio se presentó finalmente en el Congreso Europeo de Pancras hace 15 días estos son los criterios de inclusión lo que presentó la doctora Boxon y lo que básicamente demostró este estudio es que el índice de complicaciones no varía o sea ni la mortalidad ni las complicaciones graves varían si uno demora con antibióticos la punción ¿sí? No varía la internación no varía el tiempo de terapia intensiva lo que empieza a variar si uno pospone es que muchas veces con menos drenajes el resultado es mejor todos sabemos que operar una englosis en la segunda o tercera semana es problemático porque la necrosis no está organizada y muchas veces cuando operábamos estos pacientes después de un mes un mes y medio con una sola cirugía era exitoso entonces la postergación por un lado disminuye la necesidad de drenajes disminuye los recambios de drenajes disminuye las necrosectomías necesarias pero fundamentalmente al 40% de los pacientes les evita un drenaje incluso percutáneo entonces no olvidarse que el primer paso de este PAP es el antibiótico que hay muchos pacientes infectados que si uno les da oportunidad solamente con antibióticos el cuadro se puede resolver entonces para finalizar la triple D de Mark Bezeling delay drain underwrite posterguemos todo posterguemos el drenaje y posterguemos también el heredamiento quirúrgico no olvidar los impactos el primer impacto las citoquinas el segundo impacto la infección de la necrosis el tercer impacto un cirujano agresivo muchas gracias bueno muchísimas gracias Oscar realmente muy muy clara la presentación como siempre seguimos aprendiendo yo tengo una pregunta una pregunta y después por ahí podemos pasar a los casos pero sé que bueno por situaciones personales a las 19 tiene que dejar el zoom no quiero perder la oportunidad para hacerle la misma pregunta a ambos en el auditorio uno tiene un paciente con una con una imagen de 3-4 semanas de que podría podría llegar a ser porque no tiene todavía todo bien caracterizado una un abuelo de necrosis o una imagen de una colección esta pancreática que todavía no se ha terminado de tratar pero realmente tiende a ser una imagen que puede llegar a generarle sintomatología a posteriori y tenemos un paciente que ha pasado esa pancreatitis tiene su litiasis vesicular y la clásica pregunta de por ahí quizás el cirujano general es en qué momento yo le hago la colesistectomía y si realmente tengo que esperar a que se resuelva el caso de la complicación de la pancreatitis o se puede hacer la colesistectomía y si en ese caso si ustedes optarían por mandar a hacer la cirugía biolaparoscópica hay más riesgo de complicaciones en el abordaje de la vía biliar para una vía laparoscópica y su tratamiento posterior generalmente a nuestros cirujanos les gusta esperar que la pancreatitis está controlada no les gusta no les gusta ofrecer una colesistectomía durante la la inflamación tremenda de la pancreatitis les gusta esperar el más posible que que podemos y cuando cuando entonces espera es más fácil para ellos de ofrecer una colesistectomía laparoscópica el rato de conversión a una cirugía abierta cuando el paciente tiene colesistectomía aguda al mismo momento que la pancreatitis es muy alto y a ellos no les gusta mucho de hacer la colesistectomía durante este ese momento aunque verdaderamente que no tiene otra opción mira estoy totalmente de acuerdo el único consenso que hay en la pancreatitis grave es diferir la colesistectomía nadie dijo cuánto hasta qué momento no hay consenso porque son muy variables ¿qué hacemos nosotros en el hospital? ningún paciente se opera con necrosis en actividad todos conocemos el ciclo de necrosis como mostré recién la necrosis tarda entre 4 o 6 semanas en organizarse ya después de 6 o 8 semanas uno tiene un panorama global de qué quedó en ese momento es mucho más fácil resolver la complicación local si la tuviera y en ese momento uno podría definir bueno es el momento ideal para hacerle la colesistectomía y el tratamiento de la Wolof necrosis residual si es que realmente esa Wolof necrosis amerita tratamiento nadie va a drenar hoy en día una Wolof necrosis de 4 centímetros pero si el paciente tiene una Wolof necrosis de 6 o 8 centímetros tiene plenitud gástrica y le duele uno puede en ese momento aprovechar el abordaje minimasivo durante mucho tiempo nosotros hicimos el abordaje simultáneo laparoscópico le hacíamos como mostré recién el tratamiento de la Wolof necrosis le hacíamos la derivación gástrica o la derivación por Ider-Rux a YS1 y la colesistectomía laparoscópica en los últimos 2 o 3 años ya hemos dejado hacer esto y el paciente va a un estén de aposición y a la colela realmente cuando uno empieza a confiar en la endoscopía y en estos estén maravillosos es tan sencillo entre comillas para el paciente y para todos hacer el drenaje transgástrico que meterse en una cirugía laparoscópica con necrosectomía con confección de anastomosis intracorpórea más la vesícula realmente no tiene acidez ahora ¿por qué? porque nosotros contamos con el endoscopista y siempre y cuando la obra social te la autorice entonces si no tuvieras esa combinación seguiríamos haciendo lo mismo diferimos la cirugía 6 o 8 semanas y en el mismo acto quirúrgico le hacés las dos cosas el tratamiento del polo biliar y el tratamiento de la resolución de la complicación local y si no estás capacitado porque es muy demandante la cirugía laparoscópica siempre le podés hacer como hacía en el hospital Gerich una mini incisión epigástrica de 3 o 4 centímetros le hacés la quistogastro abierta cerrás el estómago y después le hacés la colesitemia laparoscópica o sea hay un montón de alternativas hoy en día para ofrecerle al paciente un abordaje no laparotómico clásico y no tan cruento y concluís que el mejor abordaje la cistogastro no la cistogastro no la cistogastro no depende de cada paciente o sea estos vídeos que yo muestro son necrosis de 15 centímetros hay pacientes que estamos más de dos horas haciendo la la remoción de la necocectomía la clásica indicación en la cirugía abierta de quistogastro y quistogastro era si la colección pasaba por debajo de la curvatura mayor de esto pero si pasaba por debajo es una derivación por el mesocolon y si era por arriba por el estómago ¿sí? la verdad es que son pocas las que sí o sí tienen una clara indicación de quistogastro la mayoría te da la posibilidad de hacer una quistogastro y eventualmente si fracasas hacer la quistogastro pero depende de nuevo cuál es tu contexto ¿sí? si tenés cirugía endoscópica y hoy nadie haría una quistogastro laparoscópica por las dudas le das la opción de la quistogastro endoscópica como primera herramienta ¿sí? entonces quistogastro poco quistogastro y es uno poco realmente Oscar si ustedes ven nuestra serie esa publicada en el 2007 que es la primera serie publicada en Argentina tratamiento de lo que llamaban ese momento pseudoquiste nuestra opción era básicamente quistogastro y es uno laparoscópica todo cambió todo evolucionó y hoy somos mucho más endoscopistas Oscar bueno primero felicitarte por la exposición excelente fuiste mostrando los cambios de paradigma a nivel de los últimos 20 años en el tratamiento de la pancreatitis y sus complicaciones y hoy sin duda que lo mini invasivo es lo que ha hecho un cambio tremendo con la disminución fundamentalmente del amor y mortalidad de nuestros pacientes ahora en los casos de pancreatitis grave que llevan 3 o 4 semanas y vos dijiste empezamos el step con el antibiótico ahora ese paciente con el antibiótico como sabemos que cuanto menos hacemos y más tarde hacemos es mejor cuando decís a este paciente hay que sí o sí drenarlo es decir empezamos con el antibiótico el paciente no sigue todo bien clínicamente está estable pero ¿qué tenés en cuenta? tenés en cuenta la clínica la tomografía con aire ¿usás procalcitonina como indicador? la tomografía con aire en absoluto no la usamos más tenemos muchos pacientes con aire en colecciones que resuelven con antibióticos nomás y no es un indicador esto uno lo podría equiparar a la oncología ¿no? enfermedad estable progresión y respuesta esto es lo mismo hay pacientes que uno le pone un antibiótico y tiene enfermedad estable y enfermedad estable significa que no progrese la disfunción orgánica que no haga pirogenemia sin estabilidad endodinámica que no haga balance positivo que no empiece con desaturación con necesidad de drogas de soporte o sea cada aumento en la progresión de su respuesta orgánica es un indicador y no esperar más ¿sí? ahora vos podés tener un paciente que le hace una pirogenemia hace 18.000 glóbulos blancos 38.5 de fiebre le ponés antibióticos y el otro día le bajan los blancos a 15.000 y te hace un episodio de fiebre o dos sin pirogenemia y al tercer día estabiliza la curva térmica y al quinto día estabiliza los lóbulos blancos y ese paciente de repente se escapó de la necesidad de tratamiento y lo mismo pasa con la progresión dentro del abordaje percutáneo o mini invasivo vos podés poner muchas veces uno o dos estén de 8 frames evacuás todo el contenido líquido de la necrosis y lográs la estabilidad del paciente y no tenés que meterte a dilatar a debridar a cambiar por prótesis mayores y a veces con un solo drenaje el paciente resolvió el tema es que hay pacientes hay gente que le pone un drenaje a los dos días el paciente hace fiebre chucho de frieza y ya está el abordaje percutáneo no sirvió es momento de complejizar se entiende perfecto ahora muchas veces también nos pasa que el paciente se estabiliza con el antibiótico pero pasan los días y realmente no vemos evolución favorable entonces esa situación pasa entonces vos decís ¿cuántos días espero con antibiótico con imipenen o lo que sea y decido bueno ahora sí lo voy a drenar y como vos decís bien por ahí hay que drenarlo y con el drenaje de antibióticos sin la necrocectomía el paciente hasta a veces se resuelve ahí viene la parte del arte y ciencia de curar donde empieza a ser realmente muy importante la experiencia del grupo hasta donde apurarse o hasta donde no apurarse hay una sola cosa que yo siempre le digo a los residentes a los fellows hizo fiebre vamos a poner un drenaje vos le pones un drenaje percutáneo lumbar a un paciente y empieza un baile y ese baile a veces son dos meses dos meses de drenaje recambio se tapa piruginemia quirófano y latar otro drenaje vas quirófano estás dos meses hablando con el paciente entonces no es que el drenaje tampoco resuelve nada como tampoco resolvía nada la cirugía precoz porque vos tenés que entender la necrosis como un proceso dinámico que se debe fundamentalmente al volcado del juego pancrático o la retrocavía precoz ¿por qué se hizo la técnica de la la parotomía programada de Bradley si ustedes ven la historia de la cirugía de la cirugía infectada había dos grupos que hacían cirugía cerrada uno era el alemán de Beger Beger para los que no conocen fue el maestro de Buchler el padre de la cirugía pancrática alemana y el otro modelo era de Worsho en Massachusetts el maestro de Fernández del Castillo está hablando del 80 90 ellos que hacían se infectaba al paciente la parotomía y lo cerraban la diferencia es que Fernández del Castillo le dejaba dos drenajes externos y Beger le dejaba cuatro drenajes para el lavado continuo pero ellos que dijeron lo mostré en la diapositiva Beger y Fernández del Castillo tenían un 50% de necesidad de reoperar a los pacientes entonces aparece Bradley y dice si un paciente necesita reoperaciones el timing de la reoperación es operador dependiente y un paciente no reoperado a tiempo va a morir o va a andar peor lo mismo que estamos discutiendo sobre los drenajes se planteaba sobre la cirugía abierta entonces ¿qué hizo Bradley? empezó a estudiar los pacientes operados y él hacía la cirugía dejaba la raparotomía a su costal abierta hacía toda la necrosectomía que veía y lo bajaba al paciente cada 48 horas y él veía que durante 3, 4, 5 procedimientos él seguía recogiendo necrosis pero había terminado dos días antes con un abdomen perfecto y a los dos días volvía a tener necrosis entonces él dijo si uno baja los pacientes cada dos días primero se asegura de que a nadie le va a faltar la reoperación no vamos a llegar tarde con ninguno y vamos a esperar a que termine el proceso de necrosis para cerrar al paciente ¿quién logró una ley? bueno logró un resultado maravilloso a costo de fístulas colónicas fístulas dodenales sangrados porque los pacientes cada vez que uno entra a la panza tienen más riesgo de sangrado y todos con eventraciones porque todos sabemos que los pacientes no se cierran nunca y al año estaban todos con la eventración de la boca de oro que había que reparar pero el concepto es lo mismo discutían ¿cuándo le cambiás el drenaje a cuándo lo bajás al quirófano? entonces hay que entender esto del concepto dinámico y si uno posterga un drenaje percutáneo quizás 10, 12 días y lo lleva hasta el día 28 y quizás con un drenaje solo es suficiente esa es la importancia de postergar para tirar todo para adelante seguro y la cirugía actualmente que en el hospital italiano por ejemplo ¿cuánto hace que no hacen una necrosectomía abierta quirúrgica? 2013 8 años necrosectomía abierta como indicación de la persistencia de sepsis ojo después tenemos pacientes operados por hipertensión abdominal por isquemia intestinal por necrosis duodenal necrosis gástrica o sea por complicaciones que ameritan la resurrección quirúrgica pero para sacar necrosis ya no perfecto bueno excelente Oscar muchas gracias la verdad que brillante la exposición nos mostraste bien como fue cambiando la evolución del tratamiento de estos pacientes si te parece Juan pasamos a la presentación de casos si si la idea era hacer dos casos clínicos uno lo va a presentar al doctor Sánchez de Lipio cirujano endoscopista del hospital Neuquiel y bueno querés presentarlo Javier y después bueno seguimos con bueno comparto la pantalla primero quiero agradecer a Oscar Massa y al doctor Cajalé que no por las excelentes charlas que dieron bueno vamos a empezar con este caso clínico es un paciente de 59 años masculino con antecedentes de hipertensión arterial y obesidad que ingresa a la terapia de nuestro hospital a la terapia intermedia derivado de un hospital de menor complejidad por cuadro de insuficiencia renal secundaria una pancretita aguda grave una pancretita aguda biliar que llevaba siete días de evolución a su ingreso a la terapia intermedia se solicita una tomografía donde bueno esto lo que se objetiva un páncreas afectado casi en su totalidad acordemos que lleva siete días lo vuelvo a pasar nuevamente y también tiene una litiasis vesicular como se ve ahí el paciente intercurre a las 24 horas de su internación en la terapia intermedia con acidos respiratoria y deterioro del sensorio por lo que requiere una intubación orotraqueal y pasa a terapia intensiva continúa internado en terapia con falla multiorgánica a los 20 días de internación él entró con siete días ya de evolución o sea estamos hablando de 27 días del ataque comienza con registros febriles diarios e inicia tratamiento con himipene se repite la tomografía y vamos a ver los cambios que hubo con respecto a la tomografía anterior mucho líquido y como verán esa afectación pancreática prácticamente de todo el páncreas entonces podemos estar hablando acá de una colección necrótica aguda bueno acá entonces sería una pregunta ¿qué haríamos o qué harían ustedes? los coordinadores me van diciendo si avanzo o si alguien quiere dar una opinión lo que vamos a hacer es ir avanzando bueno cualquier cosa me interrumpe en todo caso sí nuestra bueno las alternativas bueno estas no sé cuál de estos hubieran elegido ustedes pero nosotros elegimos un drenaje percutáneo en el flanco izquierdo sale material hemopurulento se coloca un drenaje de 10 French sale material purulento evoluciona con débito purulento de 150 mililitros por día posteriormente va disminuyendo hasta que deja de dar a los 27 días de internación comienza con registros febriles diarios se rota antibiótico por este rescate de una pseudomonas resistente y a los 32 días continúa con registros febriles y se solicita una nueva imagen ahí vamos a ver qué pasa con las colecciones y vemos que el drenaje si bien está en una parte de la colección pero hay gran necrosis que compromete inclusive hasta la cabeza pancreática entonces ahí se decide colocar bajo guía radioscópica un drenaje de mayor frenchaje por el mismo trayecto paciente evoluciona con débito purulento de 200 mililitros por día por 72 horas continúa con fibra y leucocitosis nuevamente nos preguntamos qué hacemos y ahí en esta en esta en este punto sería importante abrir un poco la pregunta en realidad hay un comentario que hizo hace un ratito el doctor Claudio Navarrete y que dice que la idea de las prótesis expansibles colocada en forma percutánea es justamente poder hacer lavados repetidos sin abrir al paciente es decir sin hacer la parotomía y cuando el paciente por ahí está drenado insuficientemente como aparentemente parece en este caso Javier me parece que la técnica descrita por Claudio ya hace 10 años sería lo ideal sí eso es lo que consideramos nosotros esa evolución desfavorable por un mal drenaje un drenaje insuficiente por lo tanto bueno un poco esto en honor al doctor Navarrete decidimos hacer este abordaje con Sten colocado en el retro peritoneo ahí estamos ingresando bajo guía radioscópica ahí dilatamos un poquito el trayecto utilizamos estos dilatadores que son de los urólogos nos viene muy bien realmente dilatar el trayecto y poder colocar con más facilidad y sobre todo que se expanda bien la prótesis estamos viendo la expansión aprovechamos en ese mismo momento ingresar con el endoscopio y vemos la gran cantidad de necrosis que existe entonces usamos varios dispositivos ansas canatilla de dormia pero también utilizamos como tenemos un acceso bien directo también aprovechamos de utilizar algunas pinzas laparoscópicas como esto se hace todo bajo visión y el trayecto es corto eso es la gran ventaja de este abordaje ahí vamos sacando un poco de necrosis ahí vemos una una pinza de laparoscopía por supuesto esto es bajo visión y con delicadeza hay que tener paciencia como se había comentado tratar de sacar el tejido que se desprende nada más y después bueno repetir las sesiones de lavado vemos ahí la gran cantidad de necrosis en el extremo distal de la prótesis siempre dejamos una guía ahí a través del cual se va a colocar también un catéter para lavado continuo ahí estamos viendo cómo se remueve ese tejido necrótico y la supuración que sigue saliendo bueno ahí vemos que la colocación de un drenaje un drenaje multipropósito para continuar con el lavado y seguir removiendo y sacando esa supuración también del tejido y dejamos el catéter como había mostrado el doctor Massa muy importante realmente dejar ese catéter para el lavado continuo el paciente después de esto evoluciona en forma sustancial mejora todos los parámetros tiene buena evolución clínica ya no requiere ARM y se realiza una imagen de control donde vamos a objetivar el gran cambio con respecto a la tomografía anterior varias lavados en la cama de terapia de terapia intermedia esto es lo que nos brinda este tipo de acceso luego de cuatro sesiones de necrosectomía en las terapias bueno el paciente empieza a mejorar se hace otro control tomográfico donde vemos que realmente quedó sin páncreas pero la colección prácticamente ha desaparecido 30 días después se realiza colistectomía laparoscópica el paciente evoluciona en forma favorable y actualmente continúa en control ambulatorio eso es lo que quería presentar muchas gracias excelente Javier la verdad que te felicito un caso muy lindo donde la verdad que cuando hay una necrosis extendida sobre todo por la gotera parietocólica y sobre todo si se va hacia la región pelviana cuando está más alejada del tubo digestivo tiene varias ventajas el drenaje percutáneo con la colocación de la prótesis y fundamentalmente por las reintervenciones que puedes hacer con una sensación mínima uno puede lavar permanentemente sin tener el riesgo de broncoaspiración que por ahí si uno lo hace en la endoscópica si tiene ese riesgo porque esto está por fuera del tubo digestivo y la verdad que genera una respuesta inflamatoria mínima a diferencia de por ejemplo cuando era antes la cirugía abierta yo te felicito y no sé si Oscar quiere comentar algo o Juan solamente saludar a Claudio que está al otro lado disfrutando seguramente de su campo y es un placer tenerte con nosotros Claudio Navarrete ahí es un comentario el que dije recién de que la vía esta con la prótesis extraperitonial ¿no es cierto? tiene se hace lo mismo que en la cirugía abierta con todos los beneficios ¿no es cierto? de disminuir todos los riesgos de la cirugía abierta del proceso inflamatorio y todo lo que vos comentaste Oscar de las complicaciones que tenía y que había descripto ahora de las hemorragias las fístulas y todo eso yo creo que hay una hay una hay una gran pregunta atrás de la resolución de estos casos ¿no? y es o sea como en el pasado era si era endoscópico percutáneo si era en la tercera semana o en la o en la sexta semana o en la octava ahora yo creo que todo eso prácticamente ya no se discute y lo que me da la sensación que es una discusión a futuro y no teniendo en cuenta por qué ventana entra el paciente sino teniendo en cuenta por la ventana que uno tiene hacia la colección no si si entra por por la vía del econdoscopista del intervencionista sino a futuro tendremos que pensar cuál es el mejor abordaje si uno está en la posición transgástrico o uno en un bar y teniendo en cuenta el tipo de colección que tiene y el tiempo en el cual es meritorio el drenaje por eso con estos casos está bueno preguntar te pregunto a vos Hugo también que soy econdoscopista y Oscar si lo hubiesen hecho de otra manera teniendo también el abordaje econdoscopio hubiesen elegido el mismo método que elegimos en el hospital bueno yo te digo en realidad es importante tener todo en el equipo que sea multidisciplinario tener como se dijo antes el cirujano el endoscopista el intervencionismo percuta y yo creo que la clave es cada paciente evaluar cada paciente la localización es fundamental si la colección está más hacia la cabeza cuerpo pancreático bien localizado ahí y tiene contacto con el tubo digestivo creo que la vía endoscópica sin duda es lo mejor y si uno tiene econdoscopía aún más ahora ya cuando la 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 necrosis es más extendida se va más hacia la cola del páncreas la gotera parietocólica izquierda y hacia la región pelviana y yo no tengo duda que el abordaje percutáneo endoscópico es lo mejor es decir hay que evaluar cada paciente en cada estadio de la patología y fundamentalmente de acuerdo a las imágenes la localización de la colección necrótica infectada de la necrosis infectada no sé Oscar vos qué opinás hay veces que es evolutivo cuando uno ve la la secuencia del daño en las primeras cuatro cuatro semanas las colecciones son más tipo tipo una banana así en la celda pancreática son más difusas y tienden a llegar casi por la fase del áteroconal hasta por arriba del riñón y esas colecciones hasta la fase del áteroconal son bastante difíciles de manejar por endoscopía cuando uno ve el paso del tiempo muchas veces esa colección que empieza a ser ovalada después de seis o ocho semanas empieza a redondearse es el camino al clásico pseudoquiste y ahí es mucho más sencillo lograr el denaje endoscópico entonces muchas veces cuando el denaje es precoz antes de las cuatro semanas la mejor manera de entrar es por adelante del riñón por viva percutánea y uno cae a toda la celda pancreática y puede poner catéter escase hasta la cabeza y lavar y debida y si uno lo agarrara a ese mismo paciente dos o tres semanas después sería mucho más encapsulado y más retrogástrico entonces hay que tener en cuenta eso y segundo la disponibilidad de uno y otro hoy disponer un catéter percutáneo prácticamente en cualquier servicio si no ya está y aprobar un axios con los dólares que sale a veces te puede llevar días o semanas de litigio burocrático entonces hay que tener en su cuenta bueno pasamos entonces al doctor Francisco Aguilar va a ser la presentación un caso muy interesante así que ahí tenés ahí está lo hicimos gracias Francisco hola que tal buenas noches a todos muchas gracias por la invitación bueno es un paciente masculino de 62 años de edad derivado del norte de la provincia por dolor abdominal icterisi y fiebre el paciente presenta como antecedente tóxico etilista y tabaquismo y refiere a haber estado internado en el interior de la provincia hace dos meses por un cuadro de pancreatitis aguda litiásica que se dio con tratamiento médico y el paciente aparte decidió tomar una alta voluntaria por el contexto de la pandemia del COVID a la cual no terminó de resolver bien el cuadro pero el decidió irse a su casa por ende tenemos un paciente que está cursando un cuadro de un abdomen agudo aparentemente con ictericia fiebre y dolor de origen litiásico en este momento lo que nosotros decidimos en la guardia en el ingreso fue un laboratorio y una ecografía donde encontramos unos glóbulos blancos de 21.000 alteración en la GOT y la GFT una FAL de 1472 alteración en la bilirrubina total y directa y una amilasa de 185 se realiza una ecografía donde lo único que nos informa es una litiási vesicular múltiple una vía biliar dilatada y además una imagen quística en proyección a la cabeza del páncreas en este momento tenemos un cuadro con un cuadro un abdomen agudo como decía con sospecha de colangitis y por el antecedente de la pancreatitis también una imagen quística o una colección a nivel de la cabeza del páncreas en este momento nos planteamos entonces a ver cómo seguíamos con este paciente voy a ir rápido para poder presentar los dos casos que tengo uno después en este caso lo que uno se planteó es realizar una resonancia magnética pero como nosotros en el servicio disponemos de la econdoscopía que la realiza el doctor lo que decimos fue directamente por ese cuadro agudo ir directamente a la econdoscopía y si era necesario el drenaje de la via biliar en este momento cuando realizó el doctor la econdoscopía lo que vimos lo que vio él fue una lesión anecoica con bordes bien limitados de característica de un quiste simple que no impresionaba estar infectado pero sí en la via biliar se encontró una via biliar dilatada con una imagen de litro en su interior y aparentemente líquido heterogéneo que podía hablar de una colangitis aguda en este momento entonces nos planteamos qué hacíamos tanto si drenábamos la via biliar o el quiste y lo que decidimos fue en primer momento hacer una punción por econdoscopía para caracterizar y quedarnos tranquilos a ver si ese quiste era un cedroquiste infectado o no que no nos parecía por la característica econdoscópica y lo que vimos fue hicimos un drenaje de 100 mil litros de un líquido cristalino porque se drenó por completo y posteriormente realizamos la CPR en la cual lo que se ve perdón en este momento se quedó un leve abombamiento y el cálculo en su interior así que se hizo la papilotomía y la extracción del cálculo y por ese líquido que salió purulento decidimos la colocación de un estén biliar el paciente evolucionó favorablemente y comenzó con dientes a las 24 horas y tuvimos el resultado de esa punción donde había un líquido incoloro limpio viscoso con una albúmina baja una glucosa que no contenía una milasa de 333 pero la alteración tanto del CA199 como del CDA era altísimo de 39.000 y de 579.6 por ende la sospecha que nosotros nos planteamos en este momento fue de una neoplasia quística musinosa y lo tratamos en el servicio de cirugía y lo que decidimos fue realizar una cirugía convencional con aduodenopancratectomía más la colestectomía y la biopsia vino una neoplasia quística musinosa maligna invasora este caso lo presenté como para ver la utilidad de la econdoscopía como método diagnóstico diferencial tanto en esas lesiones quísticas que a veces presenta en una pancreatitis aguda y posteriormente quiero presentar otro caso que todos fuimos partícipes porque comenzó el procedimiento en el workshop realizado el año pasado que un paciente de 52 años de edad en la cual presentó una pancreatitis que estuvo internación en útil una pancreatitis grave que luego pasó a piso se realizó una tomografía donde lo que vimos era una gran colección pancreática el paciente al séptimo día consultó por dolor abdominal vómitos y registros febriles se realizó una resonancia donde veíamos necrosis en su interior y por ende se decide realizar por la clínica del paciente y al contener una necrocrática y sospechar una necrosis infectada realizar un drenaje de aposición con un estén de axios como verán ahí se realiza la punción y posteriormente se dispara el estén se ve como efectivamente sale líquido purulento que se aspira alrededor de 2000 mililitros el paciente tiene buena evolución a las 24 horas comienza con dieta pero a las 48 horas el paciente empieza con vómito y fiebre se realiza la tomografía donde por la característica del paciente lo que sospechamos es que hay una obstrucción de ese estén del axiús que suele pasar así que lo que hicimos fue introducirnos con un gastroscopio y con ANSA tratar de desobstruir el estén y empezar el tratamiento de esa necrosis pancrática como decía Javier siempre hay que tratar de extraer la necrosis pancrática que está libre pudimos entrar a la cavidad retropetenial y tratar de realizar toda esa necrosectomía al cuarto día el paciente tiene buena evolución y tolera dieta entonces se decide continuar con con el tratamiento vemos una una leve mejoría donde ya se empieza a ver el tejido granular continuamos con la extracción de de la necrosis pancrática y decidimos dar el alta había una pregunta del doctor Ponce si se puede dar el alta nosotros es uno de los beneficios que tiene el axiús que es el manejo del paciente así que se le dio el alta a los 14 días volvió se continuó con ese con el tratamiento siempre mucho lavado y tratando de extraer la necrosis que se libera y a los 21 días de la colocación del estén volvimos a repasar ya esta es la número 4 y ya como verán tiene ya la cavidad sin necrosis ya con todo el tejido granular y se extrajo el estén ahí se ve bien como se limpió toda la cavidad y ya no hay ningún tejido necrótico ni infección esta es la comparación que tuvimos desde el comienzo hasta el final y a los 30 días de la colocación del estén ya no se veía ninguna colección y se decide la extracción de la vesícula muchas gracias bueno excelente Panky excelente fui bastante rapidito por el tiempo que me pidieron la importancia del primer caso me parece es porque hasta un 30% de pacientes sobre todo si han tenido episodios de dolores previos hay diagnóstico diferencial cuando hablamos de una lesión quística pancreática y realmente en eso la ecuendoscopía es fundamental porque cambia totalmente el abordaje el tratamiento no hacer un drenaje en un tumor quístico de páncreas como era este este caso que había tenido un cuadro de pancreatitis hacía un mes con porque tenía a su vez es litiasis vesicular pero aparte tenía ese tumor musinoso no sé Oscar si querés comentar o Juan felicitarlo por el manejo de los dos casos realmente porque todos hemos visto pacientes con neoplasias musinosas operados con una derivación quístico 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 no es una excepción tiempo atrás podría haber sido perdonable hoy es imperdonable y hay todo un montón de herramientas diagnósticas bien utilizadas que hoy nos permiten llegar a estos diagnósticos más aún casos tan poco habituales como es una neoplasia quística musinosa en la cabeza un caso realmente excepcional para publicar y lo segundo del manejo endoscópico yo siempre siempre lo recuerdo con mucho cariño a Marcelo Bulino gran endoscopista santafesino muy amigo mío que tuvo la desgracia de dejarnos muy temprano que en el año 2004 hizo un páncreas de ahí en Santa Fe al cual yo fui porque me invitó personalmente a su casa y presentó las primeras experiencias con la quístogastro o el lebridamiento transgástrico de la necrosis pancreática en esos momentos Marcelo se metía con el ansa con el papilótomo se metía dentro del estómago para hacer necrocectomía la cosa totalmente fuera de su tiempo no de una avanzada y le pegaron para que tenga y para que guarda que era un loco que era experimental que estaba demente que cuando junte 100 casos hable que mientras tanto se llama el silencio bueno el tiempo habló por él y por toda la cirugía pancreática de Santa Fe que tiene una trayectoria fenomenal y realmente lo felicito el primer caso lo hicimos en el año 2000 y si antes de hacer la la quístogastro con el que después la hacíamos con el balón los primeros casos lo hacíamos con el papilótomo si lo hacía Marcelo yo lo he ayudado y habría hacía la comunicación con el papilótomo y por suerte nunca tuvimos una hemorragia importante después ya se evolucionó a la dilatación con el balón y bueno todo eso así que gracias Oscar por recordarlo gracias a él somos uno de los pioneros en Argentina y creo que también en Latinoamérica por lo menos del tratamiento endoscópico gracias al apoyo de todo el servicio de cirugía del hospital Iturraspe eso es importante recalcar todos el doctor Pierini el doctor Arriola el doctor Obey que siempre nos apoyaron para que evolucione la cirugía endoscópica totalmente son avances institucionales no son avances que se puedan hacer por una sola persona eso es el backup de un servicio hospitalario que banca y tiene visión de futuro y la importancia de que el manejo lo realicen los cirujanos endoscopistas para este tipo de avances me parece que fue una piedra angular acá en la Argentina los servicios que más han crecido endoscópicamente los servicios de endoscopía que han sido más audaces fueron los que sus pioneros fueron cirujanos nosotros acá en Neuquén tuvimos de pionero el doctor Correa y yo me acuerdo de ser residente y editar los primeros videos en VHS para presentaciones de casos como estos y sí hacían esas cosas tengo videos de ellos no hace mucho porque a veces cuando no tenemos materiales también utilizamos los mismos métodos aprendidos por ellos esto es un hábito quirúrgico venga de la especialidad a la que vengas hay que tener el hábito quirúrgico que es la resiliencia la capacidad de tolerar frustraciones de manejar complicaciones de meterse en problemas y eso es no se hace tampoco solo nosotros en el hospital todos saben y Claudio está acá presente yo era el año 99 me fui a Santiago de Chile a tratar de desarrollar la endoscopía invasiva en el hospital italiano y estuve mucho tiempo con Claudio con la idea de volver a ser después tuve un montón de problemas institucionales porque nuestro es un servicio de la dentología muy fuerte de muchos años y nunca pude entrar yo a la parte de ser parte del equipo de endoscopía pero estuve muchos años trabajando con el endoscopista en la sala me pasaba horas lunes, miércoles y viernes en su momento con Macías forzando los límites hasta que en un momento bueno los caminos se abrieron yo me dediqué mucho de lleno a la cirugía pancrática pero eso también fue el puntapié de inicio para que la cirugía endoscópica en el hospital se transforme en una cirugía endoscópica en una endoscopista diagnóstica así que el cambio de hábito es fundamental y el apoyo tiene que ser porque ningún endoscopista puede hacer esto en contra de la cirugía porque tiene un problema que se queda solo y si se queda solo no lo hace no tiene que correr el riesgo si no tiene el apoyo entonces son trabajos grupales son trabajos transversales que tiene que estar todo hablado y no admiten temerarios ni temerosos tiene que ser decisión de grupo o sea yo no le puedo mandar a un paciente con la necrosis retrogástrica monstruosa endoscopista si después cuando le va mal voy a hacer leña algo caído mirá lo que hiciste se rompe la confianza tiene que ser todo un esfuerzo compartido bueno agradecemos mucho la participación seguiremos nosotros como como cirujanos de la asociación argentina de cirugía seguimos trabajando como grupo para que el acceso a la cirugía endoscópica esté cada vez más al alcance de los cirujanos y bueno los proyectos todos apuntan a eso trataremos de seguir creciendo como grupo dentro de la sociedad y representándola por fuera y es fundamental para nosotros la participación de cirujanos como vos Oscar que trabajan tanto en cirugía digamos de cirugía HPV y forman parte de distintas sociedades porque de esa manera es como que nos permite mostrar lo que se está haciendo dentro de nuestra asociación a los distintos sectores a los distintos servicios de cirugía HPV que me parece a mí que es fundamental un cirujano endoscopista biliarista que trabaje separado a un servicio de cirugía HPV es un desperdicio porque se superponen las técnicas y hay que trabajar en equipo no hay otra el que no entiende que las patologías van a manejos de unidades se quedó 20 años en el tiempo hoy la patología es transversal radiólogo cirujano endoscopista nutricionista pancreatoros el páncreas es uno después si lo tratás por adentro por delante por atrás con antibióticos es la misma enfermedad con un montón de técnicas y nadie puede manejarlas todas entonces el que no entienda que esto se maneja desde el grupo queda relegado al siglo XX aunque parezca antiguo siglo XX ya pasó hace mucho lo que seguimos el trabajo de ustedes en el club del páncreas realmente vemos que se puede trabajar en conjunto y que los eventos que hacen las charlas y demás son novedosas e innovadoras y son de intersectoriales o sea hay endoscopistas hay nutricionistas hay cirujanos y esa es la manera en la que hay que trabajar así que también lo seguimos Oscar estaba planteando algo de hace 20 años porque él fue a Chile en el 99 más de 20 años y tenía ese problema y hoy realmente hemos avanzado mucho los cirujanos endoscopistas teniendo la comisión de endoscopía flexible dentro de la Asociación Argentina de Cirugía y igualmente si viene un problema que viene hace muchos años con los gastroenterólogos aunque no creas todavía en algunos lados persiste y la verdad que es una lástima lo importante es trabajar como vos decís en equipo y si somos cirujanos los que estamos dentro del equipo mejor cirujanos endoscopistas hoy la división ya no debería ser más de especialista sino la división ética es de formación obvio el que esté bien formado es un teólogo que antes de arrancar su primera endoscopía terapéutica hizo 5.000 diagnósticas y un cirujano tampoco puede pretender mañana empezar a hacer su dirigida terapéutica sino hizo 5.000 endoscopías diagnósticas porque el hábito endoscópico es como el laparoscópico es un hábito motriz incluso que hay que desarrollar entonces creo que hay que terminar con las decisiones de qué especialidad es el origen del endoscopista y focalizarse en la formación del endoscopista de cualquiera de las dos ramas tiene que estar formada endoscopía para poder avanzar no es ético que yo haga una cirugía endoscópica como primera herramienta como un ciriático que un endoscopista haga una cirugía laparoscópica todo depende de la formación y lo que no podemos es frenar las barreras de formación exactamente de acuerdo de que si uno elige la formación de la ciriática endoscópica tiene que tener todo el apoyo de la sociedad de cirugía de los cirujanos y de los endoscopistas y bueno independientemente de tu rama de entrada vos podés entrar a ser hemodinamista por la rama de la radiología o la cardiología hoy no discutiría eso lo importante es que te formes en la patología cardíaca en la técnica en la especialidad y que sepas lo que estás haciendo eso creo que es el devenir de la cirugía endoscópica también y hoy está muy bueno está Sandra que estaría bueno que también comente pero hoy día estamos trabajando intersocietariamente con todas las sociedades de endoscopía FAE la idea es habilitar las competencias de los endoscopistas independientemente de su formación de base sea gastroenterólogo o cirujano es un arduo trabajo pero con tiempo y con paciencia lo estamos logrando si querés si querés Sandra comentar antes de terminar con el culminar que bueno aprovecho tanto a Funky y a Javier las presentaciones los felicito y por supuesto agradecer a Oscar por la charla que ha dado y sus comentarios muchas gracias comentar muy rápidamente que estamos trabajando a nivel del Ministerio de Salud de la Nación para sentar las pautas para la acreditación en endoscopía digestiva junto con todas las sociedades como comentó Juan recién que creo que va a ser fundamental para nuestro trabajo diario quiero agradecer muy especialmente al doctor Mazda y al doctor Cajalek por las excelentes conferencias impuestas al día al doctor Aguilar y al doctor Sánchez Alipio por los excelentes casos presentados a Juan Lamotti por la coordinación llevada a cabo excelente y quiero agradecer a Jessica Ornel a nuestras secretarias a la asociación que nos brinda este ámbito de comunicación y a todos los asistentes que compartieron con nosotros en el día de hoy al doctor Navarrete que nos ha saludado a través del chat también lo saludamos muy cordialmente y bueno nos vemos en el próximo seminario web que tengan todos muy buenas noches gracias